Y también agradecemos a nombre de todo el equipo al periodista Alejandro Ope, él es analista, experto en temas de seguridad, él publica de lunes a viernes su columna Plata o Plomo en el muy leído diario El Universal, el gran diario de México. Alejandro, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para escuchar tus comentarios sobre el tema de la violencia y sobre los temas que están preocupando en este momento en el país en ese sentido. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a la auditoría. Gracias. ¿Qué está pasando en Jalisco? Daños también colaterales en Guanajuato, con el cártel Jalisco Nueva Generación, también en un momento informaremos de violencia detonada por el CJNG en el estado de Michoacán. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Qué se está haciendo mal? Mira, esto no es... Lo que sabemos hasta ahora es que hubo un intento de captura de dos líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. No fue exitoso ese intento de captura y la respuesta fue esta combinación de bloqueos e incendios provocados a lo largo de Jalisco y Guanajuato. Al parecer hay una víctima mortal. No es un hecho inusitado. El cártel de Jalisco ha estado participando en este tipo de bloqueos desde al menos hace una década. Estaba ahorita revisando algo de información en medio gráfica al respecto. Encontré en 2012 y realizaron 22 bloqueos en una sola ocasión. En 2015, recordarás, hubo también una serie de bloqueos a lo largo y ancho de Jalisco, en la zona antipoletana de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Incluso derribaron un helicóptero del ejército mexicano en ese momento. Los ataques deliberados en contra de negocios tampoco es algo inusitado. Hace el año pasado que incendiaron la tienda Coppel, incendiaron la tienda Horrera, de nuevo comparto una estrategia de bloqueo. Es algo que sucede con cierta frecuencia. Y sucede con cierta frecuencia porque es muy fácil de hacer. Esto no es una demostración de poder. Esto lo hacen 20 tipos. O 80, tal vez. Mucho menos, mucho menos. O sea, lo hacen de favor. O sea, cada uno de estos bloqueos llegan a un Oxxo, arrojan gasolina, prenden fuego y se van y toma 30 segundos el asunto. ¿Has encontrado alguna relación, algún vínculo de por qué fueron 30 y tantas tiendas Oxxo, tanto en Jalisco como sobre todo en Guanajuato, las que sufrieron los daños, los ataques, los incendios, en algún caso total, en varios casos parciales? Yo creo que eso porque están muy presentes en el territorio. Es una cadena muy amplia que tiene, creo que más de 30 mil o 20 y tantas mil tiendas a lo largo del territorio. Entonces, es muy fácil encontrarlas. No creo que haya habido ahí un mensaje dirigido en contra de FEMSA, en contra de la empresa que es dueña de esto, o algún tipo de amenaza particular en contra de esa empresa. Ahora, el problema es el mensaje que se está mandando a la población. No tienen éxito los operativos o no tuvo éxito el operativo y sí tuvo una reacción. El fallido intento de captura de los dos lugartenientes notables sí tuvo una repercusión entre la gente que está convencida de que manda el miedo. ¿Por qué hacen esto estos grupos? Uno, porque son muy fáciles de hacer y son muy difíciles de prevenir porque los ataques tienden a ser aleatorios. Entonces, no está claro dónde se tiene que reforzar la vigilancia, dónde se tienen que desplegar los elementos. Con unas cuantas personas se puede generar muchísimo caos. Y eso, por un lado, dificulta la acción de la autoridad, impiden algunos casos, impiden algunos casos, alguna acta de acciones específicas de la autoridad, y además infunde temor en la población. O sea, claramente hay un elemento propagandístico detrás de esto. Yo creo que por ahí va es... Ahora, tenemos en la experiencia mexicana, ya hay algunos episodios exitosos de respuesta ante este tipo de tácticas por parte de bandas de la delincuencia organizada. En Monterrey, recordará, en tu auditorio, en el país 2010, 2011, 2012, de a tiro por viaje había bloqueos en la zona metropolitana de Monterrey. Y de pronto dejó de haberlos. Dejó de haberlos por varias razones, pero una de ellas porque hubo una estrategia específica antibloqueos. La estrategia específica antibloqueos no requirió ejército, requirió básicamente grúas. Garantizar que cualquier bloqueo iba a ser retirado rápidamente. Entonces, eso reducía la utilidad para el grupo criminal de correr el riesgo de este tipo de acciones. Entonces, hay respuestas que se pueden hacer, hay respuestas estratégicas, es decir, yo creo que esto requiere una investigación criminal y saber quiénes fueron. Yo estoy convencido que no debe ser tan difícil averiguar quiénes fueron los que hicieron este caos y detenerlo. O sea, yo creo que por ahí va la cosa. Es decir, suponer que esto es un hecho sin precedentes y un reto como el cual al Estado mexicano, como no se había vivido nunca, pues tampoco es cierto. O sea, se ha habido y hay precedentes de este tipo de cosas. Hay experiencias, algunas existosas, otras no tanto, de respuesta a este tipo de acciones. Y yo creo que hay que abrevar de esa historia. ¿Vincularías tú el hecho de la incorporación total de la Guardia Nacional con la Secretaría de la Defensa Nacional como un principio de solución para confrontar la violencia desbocada? No solamente en lo que vivimos y narramos entre ayer y ante ayer y el día de hoy, sino en general en el país. No, la Guardia Nacional no sirve para reducir la violencia, no sirve para reducir la violencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no va a servir. La reubicación administrativa no tiene ningún efecto. No tendrá ningún efecto. Bueno, el más mínimo. ¿Y qué te parece el hecho de que, según opinan algunos analistas, el presidente de la República está violentando la Constitución? Pues mira, déjame, yo creo que hay una tensión de fondo entre lo que está tratando de hacer el presidente. El presidente dice que quiere enviarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional para blindar esta corporación frente a futuros cambios, cambios en gobiernos futuros. Pero pues blindarla a golpes de decretos o de acuerdos o incluso de cambios legales, no es blindarla mucho, ¿no? El que a decreto mata, a decreto muere, ¿no? Entonces, yo creo que... A ver, ¿por qué lo está haciendo el presidente? Mi intuición es porque hay una presión muy fuerte que viene a ser. Sedena están sintiendo que la transición podría ser, en las circunstancias como está construida la Guardia Nacional hoy, podría ser muy complicada para ellos, ¿no? ¿Lo ves tú como un acto desesperado? Toda vez que no tiene mayoría. De la Sedena. Claro, Adela. A ver, para el presidente, el presidente... A ver, esto lo... Dejame por ti, esto lo aprueban en 2019 en este gobierno, una propuesta de este gobierno. No es un legado de gobiernos anteriores, ¿no? Y no es de hace muchísimo tiempo. O sea, es de hace tres años apenas. ¿Por qué lo quieren hacer? Mi intuición es que, como han venido construyendo la Guardia Nacional, la han venido construyendo como una simulación. Entonces, la han venido construyendo con una serie de acciones medio heterodoxas y no es que abiertamente irregulares. El 80% del personal de la Guardia Nacional no trabaja en la Guardia Nacional, trabaja en Sedena y cobra en Sedena. Los vehículos, las instalaciones, las armas, todo ha sido financiado con presupuesto en Sedena, pero los resguardos están en otra parte. Entonces, eso genera, pues, una, digamos, un expediente administrativo complejo a la hora de que venga la entrega de recepción. Yo creo que eso es lo que se quieren evitar los que hoy están al mando en Sedena. Hoy tú preguntas... Hay un problema, ellos tienen, enfrentan un problema administrativo. El presidente, por su parte, ve en las Fuerzas Armadas un garante de su legado de largo plazo y está dispuesto a gastar capital político para solidificar esa alianza con las Fuerzas Armadas. Eso, tú te preguntas algo parecido hoy cuando dices, ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la disposición de hacer algo, lo que sea, para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa? El problema es, tal como está construida, es tremendamente frágil la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, déjame ponerte, un futuro gobierno podría prácticamente cerrarla sin pasar por el Congreso, en 24 horas. Porque 80% de su personal no tiene plazo en la Guardia Nacional. Simple y sencillamente basta con que el Ejército, la Fuerza Armada, digo, las Fuerzas Armadas, la Sedena, la Semar, simple y sencillamente retiren las comisiones y jalen, regresan a esa persona. Eso reduce 80% en 24 horas el tamaño de la Guardia Nacional. De los 118 mil supuestos elementos de la Guardia Nacional, plazas de la Guardia Nacional son 23 mil. Entonces, ellos saben que, llegado un nuevo gobierno, podrían verse en la disyuntiva complicada, ¿no? Ahora sí, todas estas plazas que nada más las tenías ahí medio prestadas, ahora sí no vas a tener que transferir, no al personal, sino a la plaza y al presupuesto. Es la tercera parte, entre la tercera, más o menos la tercera parte del presupuesto se debe. O, alternativamente, regresas a todo ese personal y regresas a todo ese equipo, etcétera, y matas a la Guardia Nacional. No se quieren ver la disyuntiva de tener que elegir entre Ejército y Guardia Nacional. Eso es lo que, eso es, digamos, ese es el, y no confían que en el futuro gobierno, en un gobierno futuro, tengan las mismas, digamos, tengan el mismo grado de influencia que tienen este, ¿no? Pues, Alejandro, te agradezco muchísimo el que nos hayas aceptado la invitación para comentar justamente lo que, lo que llamó tanto la atención por la violencia estallada en Jalisco, Guanajuato, y con el tema también, lateralmente, de la Guardia Nacional, que no deja de ser importante, relevante y urgente. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, doctor. Gracias.